Tu sonrisa me tiene hipnotizado Ya no puedo comprender Tan bella es esta mujer Tan bonita me tiene ilusionado Hoy le escribo esta canción Como muestra de mi amor Señorita esto es una tentación Acércate a mi boca quiero darte mi amor Señorita se me para el corazón Esto me está matando Solo quiero de tu amor Una carta Escribí para ti Una novela de amor Pasada entre los dos Solo pude escribir Tu carita bonita Y nuestra historia de amor Una carta Escribí para ti Una novela de amor Una novela de amor Oh Señorita So beautiful love Tu sonrisa me tiene hipnotizado Ya no puedo comprender Tan bella es esta mujer Señorita esto es una tentación Acércate a mi boca quiero darte mi amor Señorita se me para el corazón Esto me está matando Solo quiero de tu amor Una carta Escribí para ti Una novela de amor Pasada entre los dos Solo pude escribir Tu carita bonita Y nuestra historia de amor Una carta Escribí para ti Escribí para ti Una novela de amor Una novela de amor Una carta Escribí para ti Una novela de amor Pasada entre los dos Solo pude escribir Tu carita bonita Y nuestra historia de amor Una carta Escribí para ti Una novela de amor Una novela de amor Una novela de amor